Hola amigos, quiero darles un consejo y espero que me lo escuchen. Ya no coman ganado, estamos llenos de químicos y eso los enferma a ustedes. No somos lo que parecemos. Todos los animales de granja ya no son ningún alimento. Les hacemos más daño que bien a las personas que nos consumen. Esos pollos tan opulentos que ven son pura propaganda. Están llenos de hormonas, igual los marranos no sirven como alimento. Coman frijones que ellos no tienen colesterol ni grasas saturadas. Y me dirán saludables. Soy la Bata Pistureta y les quiero saludos.